¿Qué onda mi raza? Bienvenidos, pero va, ¿cómo anda la raza? ¿Qué? Sigue el canal de su compa Onigma. Aquí andamos nomás. Ahí está el güero mateca, está el alonzón, mira. Andamos reunidos hoy porque venimos a misa aquí, a la oficina, a Argentina. No venimos a misa, plebes. Ahí la pueden ver. Aquí está un cuarto, es el cuarto extraño ese. Es el cuarto de los misterios. Misterio Music. No, no sé qué era, plebes. Bienvenidos a este vlog nuevo. Un video corto, donde les voy a enseñarles. Les voy a enseñar algo nuevo. Les voy a enseñar por acá algo nuevo que hicimos aquí en el estudio, plebes. Y quiero mostrárselos, quiero enseñárselos. Para que, porque ya saben que a mí me gusta ser metiche. Y a mí me gusta ser chismoso. Y me gusta mostrarles todo lo que hacemos. Para que ustedes también, pues, se sientan parte de la clickona, va. Primero que nada, de Washington Freedison, ya está fuera. Ahí anda Freedison tocando la cordial, ¿verdad? Muy bien. Sí, lo voy a adelantar. Como ustedes saben, ya tenemos varios, varios tiempos grabando aquí en nuestra oficina. Y desde hace varios, varios, de hace varios mesesitos, hemos querido hacer nuestro estudio de una forma bonita, un estudio bonito, un estudio funcional, un estudio funcional. Y, pues, ya se logró, plebes. Ya se logró. Y ahorita vamos a grabar unas cosas aquí, a terminar unas cosas que ya habíamos grabado. Tú ya no está terminado a un 100%, pero si está a un 70%. Entonces, aquí se lo voy a enseñar, plebes. Siéntase dichosos, porque son los primeros que lo van a ver. Así que, plebes, bienvenidos a un video más de su compa con Nigma. Y vamos a ver el estudio. Mire, plebones. Primero que nada, era. Aquí está, era. Las letras de Nigma. Ahí están los discones, todo el pedo. Ahí, algergan. Deportistita. Tipo, tipo de deportes. El rey del pádel. El rey del pádel, que me va a pasar. Vamos a ver el estudio, plebones. Vamos a ver el estudio, plebones. Está el tatón, hijo. Ahí está, la muestra. Vamos a ver el estudio, plebones. Vamos a ver, pache. Mira. Y pues, así está el estudio, hombre, plebones. Va a empezar. Primero que nada, que está el kirón, hija. ¿Qué onda contigo? Que nada, montiro. ¿Qué andas tramando con estos kirchones, con el avelón? Sí, vamos a estrenar algo, perro. Próximamente. No podemos adelantar mucho, viejo, porque es un enigma lo que viene. Pura gente, la cruz del otro, viejo. Andi. No, pues nomás el domingo, se ven todos siete corredones. Dicen, entonces, no tendrán que hacer. Venga, más veinte, siete. Iba a ser nueve, pero me dio un área al baño, dice. Ahí está, plebones. Este es el estudio, ¿no? Una vista simple, aquí nomás. No han llegado los aparatos, ¿no? Para que no comiencen de qué, ¿y con qué graban? Bueno, por lo pronto, con esta consola que está aquí. Esta consolita que graba, ecualiza, y te hace ver guapo y todo el pedo. Te ayudan todo en todo el manjurje. Aquí está el vidrecito. Y luego la cabinita, aquí está la cabinita. Ahí está, aquí va el conigma con la batería. Aquí va a andar el conigma con su batería, a todo lo que da. Aquí va a andar la batería. Pintamos hasta el centro de carga blanco. Y lo que les quiero mostrar es que, ¿se acuerdan que antes grabábamos en un cuarto todo azul? Donde grabamos el plaquete y todo eso. Ah, pues aquí era plebese. Esto era el cuarto. De hecho, por aquí entraba. ¿Dónde está la puerta? Esta es la puerta, chaval, no sirve. Aquí entrábamos antes y la batería estaba puesta allá. Pero ya taparon aquí la puerta. Entonces, hicieron este cuartito. Es donde está el conigma. Vean nomás. Contamos con estos paneles. Estos paneles que lo mandaron a hacer. Una persona fue la que diseñó todo el estudio. Tenemos telita de esterciopelo con esponja. Acá también tenemos la trampa de graves. Quiero ver si... No, nomás en la tabla sí. Yo pensé que era metido. Porque hay unas trampas de graves que son triangulares. Creo que aquí solamente le metieron material de... Una espuma o esponja. Es lo que le metieron. Tengo entendido. No le metieron lana de roca. No le metieron lana mineral. No le metieron nada de eso. No se necesita todo eso, plebese. La verdad, yo les voy a dar un consejo. No se necesita mucho para hacer un estudio funcional. Como este que vean. Está muy bonito. Sí se ve bonito. A mí en el personal me gustó mucho. Y les digo, tenemos estos paneles. Faltan aquí. Van a poner unos difusores. Ya nos los estaba platicando barajas. Aquí. Uno aquí. Otro acá. Y otro dos acá. Y aquí van a poner la letra. Que no sé cómo se va a llamar. Sin misterio o music record. No sé cómo va a estar el pedo, ¿no? Y luego tenemos este panelcito arriba. Con sus dos focos LED. Y tiene una luz LED aquí. Hay falta que le cubran ese huequito. Y produce el efecto para que se vea bien bonito. Ahí está. Alfombrita. Tenemos estos marquitos. Tenemos estas maderas que son las que tienen esta alfombrita. Esto es alfombra normal. La que uso para ponerle a la batería para que no se deslice. Y la alfombra normal allá también tenemos. Y listo, plebese. Este es mi cuarto. Tenemos una puertecita de tambor. No se ocupa mucho. A lo mejor le ponemos esponja, no sé. Y ahora vamos a pasar para otro lugar. Para el lugar más grande. Ahí está. No sé, güey. ¿Cuál crees tú? No sé. Pues ahí ya me salí en Google. Ahí va a ir a Jaimón. Jaimón acá trae unos monitores. ¿Qué es eso, Jaimón? ¿Qué son esos, papi? ¿Monitores? Ah, son los monitores de ahí. Aquí llevo Jaimón con los monitores. Ya hay con los bolas de cable, ¿ves, Jaimón? Trae un buen peinado. Mi compa Jaimón ahora se lució con el peinado. Madre, se lució con el peinado, con el chaponcito. Olvide de fuera. Tenemos estos paneles también. Que igual es nomás un triplay. Muy delgado, no sé cuántos milímetros sea. Es esponja atrás. Y luego nomás el diseño de la tabla del triplay. Con corte láser. Ahí está. Yo he visto varios así. Con este diseñito se ve muy bonito. No sé si la funcionalidad sea total. ¿Cómo la ves tú? ¿Crees que ayudan mucho estos? Sí, porque en una parte hacen difusión y en otra parte absorben. Porque lo veo así como sin sillón, ¿verdad? Sí, no, por lo que es madera difunde. Ah, ok. Y lo retorben la fuerza. Por ejemplo, este vidrio. Los vidrios, todas las superficies lisas, no rebotan el sonido. Entonces esta madre para eso sirve, para que no reboten el sonido. Todas estas cosas. Por eso un cuarto y un inmueble no se escuche el eco, pero un cuarto solo sí se escuche el eco. Pero ahí está. Aquí hay unas cuantas cuachalotoditas, pero las van a arreglar todas estas cosas. Ahí está el vidrito, los monitores. Ahí están los aires acondicionados. Aquí también tenemos paneles arriba con lucecitas LED. No sé si sean RGB para que cambien de color, pero pues son blancas. Tenemos más paneles aquí. Y Jaimón está aventándose carrilla como de la primaria. De lo que te echaron. Ay, tu tía, la gordota y la torta y la verga. Pero podemos reírnos para que no se agüite el viejo, ¿verdad? Ya, ya, ya podemos el chiquito y ya. Andabas en el carnaval, andabas en el carnaval de la tata, la neta. A mí me dijeron que te iban el carnaval de la tata, bien pedo, Jaimón, a ver. Muchos pelones, pues empezamos el tombo. ¿Eh? ¿Hay muchos pelones? Sí, hay muchos pelones granotes. Ah, ¿te gustan los pelones granotes? ¿A ti te gustan los pelones granotes? ¿A ti te gustan los pelones? ¿En el peinado ese, güey? ¿Qué te echaste ahora? Sí, era ese de la montaolina. Y ahí está, pues. Ah, aquí también tenemos esto panelcito y yo no se los había enseñado. ¿Qué tal? Aquí se para la luz, mira. Se para la luz. Pisito. Pues contamos con un pisito tipo madera, pero no es de madera. Bueno, sí es duela. Yo pensé que no era duela, ya andaba cagando diciendo que no era de madera, pero sí, sí es de madera. Con un soplito aquí bonito. Este sí es cerámica. Este sí es un soplo de cerámica. Esto sí es de madera. Es duela de madera. Por si queremos jugar básquet. Y pues hay tuplers. Así está el cuadro aquí en el estudio. Está un 70% que ya no está terminado. Pero por lo pronto vamos a terminar unas rolas así. La foto del tátura. Para que vean nomás el tátura. Por si aquí me sigo una treintañera que les gustan los hombres de 30, aquí está el tátura. Está soltero el tátura. Si les gustan los ingenieros con barba, ahí está el tátura. Está disponible. Un boxing. Estaban haciéndonos un boxing. Un boxing. Vamos a hacernos un boxing. Este es un monitor KRK de 8 pulgadas. Ay, a verga. Pero si es para grabar o no más? Sí, son monitores de estudio. Ahí está bien grande, güey. Vamos a llevarle ahí, Taira. Este monitorcito. 8 pulgadas. Ay, a verga. ¿Cuánto cuestan estos? Con la que lo hicieron en 15. Equipos musicales. Me da risa que siempre ponen. Ah, sí. Antes costaba 10 mil y ahora cuesta 7 mil 595. Ahí está. Todo el tiempo. Lo que hayan comprado, ¿se van a comprar al equipo musical? Todo el tiempo. Para todas las estrategias de... Pero todo. Todo, güey. Todo. Hasta un palo de escoba. Un palo de escoba ahí. De que le escoba 100 pesos a 80. Le vamos a poner esto para que siga... Para que amortigue, para que no... Amortigue, para que no mande las vibraciones para allá. Y lo pones muy juntito al vidrio. Pues van a sonar más los bajos. Y ahí te va a hacer... Y a ti, que a tono también siempre... Siempre a todos se lo pone, güey. Si compras una batería de W se la ponen la pura... Que pegan bien perro y se queda... Le quita donde dice W y le pone esa madre, pues. La neta. Y hay que ponerla acá porque si le ponen allá, dice que te hace una trampa ahí con los graves. Suena más grave y vibra y todo el pedo. Aquí tenemos una Focus Rail. Vamos a grabar con esta madre. Y esta madre la fue currada y esta madre era el Pluto. Vive. Si no, pues estudiamos. No me llevan los rusos nomás porque no. Esta madre que es muy importante. Para la saliva. Cuando tapeste el hocico, vaciándome en Argentina. Así llega uno acá a la fiesta y dice, hey, qué rollo y la verga. Pero no, es para micrófono. No puede faltar tampoco la silla. Esta silla es muy importante para los estudios. Para los que están en algo en sillo, pues sí. Pero los que no, pues varios mares. Son dos, es esta y el otro que está allá. Antes de grabar hay que comer. Vamos a ir a la dieta. Tenemos lentejas con arrozito. Con pajaimón, un pollito. Y el güero un espaguetito porque no le gustan las cosas porque es chiquioncito. Es chiquion, es chiquion. Mira. Qué rico. Con necesitas que tiene tres novias. Y un novio. Porque es bisexual. No se crean. Mi compa, cabacano del norte, se puso a limpiar el viejo. Ya está alejando. Reluciente el viejo, era. Ya andamos grabando aquí la voz, se plega. De una canción, canción, próximamente a salir con mi compa Karim León. Y se grabó en el palenque, así nomás era. Balazón, balazón, balazones. Pero la buscas y no me oigo. Aquí se va a abrir porque ya la traen. Ahí la ponen a frente. ¿Cómo la finera está con la deuda? Aquí andamos estrenando, estrenando, estrenando. Ahí van a grabar el tololoche. Ahí van a grabar el tololoche. Ahí está mi compadre grabando el tololoche. Y me entomeo, el partido de México. Ya se le subió el viejo, ya no quiere grabar el tololoche. Dice que no, ya no, ya no. Tiene años, malo. Tiene años, malo de brazo. Pero ahí está viejo, ya. Ahí está todo lochón, viejo. No sé cómo. El sector ahorita está armado. No sé cómo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llegaron todos los monitores, ya llegó el diseño del cuartito donde yo voy a tocar la batería, de donde se va a grabar la batería, pero desde la cabina. Llegaron nuevas sillas, ya se pulió todos los detallitos que teníamos. Y así se ve de bonito terminado, vamos aquí a donde está el cuartito, quiero que vean esta E con un foco, vean nomás que bonito se ve, ilumina con los símbolos de Play y de para adelante. Y está la E, el logo de Enigma, que nunca puede faltar, hay otro, ahí está plebes, como les dije, vean que diferente se veía con los difusores, ya con el logo de Enigma, con el foco y todo. Vean que bonito se ve aquí, ya nos dieron la sala por acá, unos trampas de grada que faltaban, aquí está la sala, esta sala verde, un poco rara, pero la verdad se ve muy bonito. Aquí tenemos estos monitos que no sé qué son, y así se ve el estudio, vean que bonito se ve, ya tenemos ahí las interfaces, ya tenemos ahí todos los cables, todos los compresores, todo lo necesario para que el estudio quede perfectamente bien plebes. Ahora sí lo tenemos a un 100%, ahí se ve todo el aparatero, muchas cosas no sé qué son, pero vean nomás qué diferencia como estábamos antes. Y así se ve el estudio, esta es la salita donde vamos a sentar, de aquí va a salir magia plebes, de aquí van a salir unos corridones y todo el kit. Espero les haya gustado este video, espero les guste nuestro estudio, ¿qué opinan? ¿Les gustó nuestro estudio o no les gustó? Y así se ve, los dejo con esta panorámica bonita de nuestro nuevo estudio de Nick Norteño, ¿hay otro?